Hola, muy buenas y encantado de estar con todos vosotros en esta actividad de Historia de la música. Bueno, si os parece en esta actividad, me parecía interesante hablaros de un texto de un personaje que os comenté en las clases presenciales alguna vez, que es Nadia Boulanger. Es un texto de Bruno Monsanjon, traducido por Javier Albiñana, editado por Acantilado, igual que la otra obra que hablamos de Gardiner sobre la biografía de Bach también en España. Y bueno, este Bruno Monsanjon ya tiene bastante historia dentro de la didáctica de la música y de la comunicación también de la música clásica. Nace en el 43 y es un director de cine y también escritor, violinista de formación y empieza a tomar contacto con la obra de Gould, de Glenn Gould, que también hemos hablado en varias actividades. El hecho de conocer a Glenn Gould le llevó o le impulsó a dirigir varios documentales sobre su figura y también realizó otros muchísimos documentales sobre otros intérpretes y compositores del siglo XX. Yo os digo que Bruno Monsanjon, aparte de escribir este libro que se llama Mademoiselle, que versa sobre la figura de Nadia Boulanger, que va desentrañando a través de determinadas conversaciones con ella o de relatos que dejaron por escrito algunos de sus alumnos, que luego fueron inmensos compositores. Bueno, pues este Bruno Monsanjon tiene también documentales sobre Gould, por ejemplo, el primero en el 74, que es Glenn Gould, The Alchemist. También Glenn Gould, The Golden Variations, de 1981, Glenn Gould, Her After, de 2006, y diversos libros dedicados a Gould, a Sviatoslav Richter, del que también hemos hablado aquí, y este que versa sobre Nadia Boulanger. Acantilado, de hecho, ha publicado también un libro de Glenn Gould que se llama No, no soy en absoluto un excéntrico de 2017, también sobre la figura de Glenn Gould. Entonces, bueno, me parecen que son libros muy interesantes, todos los que edita Acantilados sobre la música clásica, para conocer un poco más de esos intérpretes. Nadia Boulanger, aunque tiene una brevísima carrera como compositora, lo más interesante de ella yo creo que es que fue la que formó a muchísimos músicos del siglo XX, muy conocidos, a los grandes músicos del siglo XX, y compositores, pues fue la que los formó y la que les ayudó a encontrar su camino dentro de la difícil forma de expresar su música en el siglo XX, y que fuera verdaderamente lo que ellos querían expresar, que no estuvieran, que no fuera demasiado encorsetada la forma de entender su música, les daba bastante vía libre. Y me parece que es interesante conocer la figura de Nadia Boulanger a través de los testimonios que han dejado algunos de sus alumnos, los que mucho seguro que os suenan los nombres. Por ejemplo, Leonard Bernstein, que llama este pequeño ensayo, esta pequeña conmemoración de la figura de Nadia Boulanger, sin comienzo ni fin. Y dice lo siguiente, la última vez que visité a Nadia fue el día de su último cumpleaños. Dudo que tuviera conciencia de que era su cumpleaños porque estaba en coma. Pero la naturaleza, en cambio, parecía saberlo, pues para celebrar la ocasión nos había ofrecido un radiante domingo de septiembre inolvidablemente hermoso, en el que la intensidad del cielo completamente azul rivalizaba con el verdor de los jardines de Fonteneblo. El aire era cálido. Aquel día todo parecía conspirar para incitarme a acudir a Fonteneblo. Era mi única tarde libre durante una estancia de trabajo de tres semanas en París. Reinaba aquel día resplandeciente y, en fin, sabía con toda seguridad que era la última vez que podía pasar unos instantes con ella. Por otro lado, sus fieles y protectores allegados me habían desaconsejado reiteradamente la visita. Agotaría inevitablemente a Mademoiselle y turbaría su descanso. No estaba en condiciones de hablar y, en cualquier caso, no me reconocería. Tanto me daba. Como espoleado por un impulso irreprimible, la visité. La angelical Arnett Diodeno me hizo pasar hacia la habitación y, pegando el índice de los labios, angustiada y asistida por una enfermera. Susurró severamente una orden, no más de diez minutos. Mi visita duraría casi una hora. Queremos hasta a Vanadia, con su atavío impecable y casi mortuorio, listo para el ataúd. Un crucifijo resplandecía prendido a su cuello. El coma invadía todo su rostro. Tenía cerrados los ojos y la boca. Me arrollé junto a su cama en silenciosa comunión, cuando de pronto sonó bruscamente su voz. Profunda y fuerte, como siempre. ¿Cómo era posible? Sus labios apenas se movían. ¿Quién hay? En mi estupefacción no acertaba a contestar. Anet Diodeno había vuelto a llevarse el índice a los labios para imponer mi silencio. Al final me aventuré a hablar. Soy Lenny, Leonard. Silencio. ¿Me había oído? ¿Me había oído de Lenny? Me había reconocido. Instante milagroso. Anet Diodeno hizo una demanda adelantándome a continuar. Perseveré. Quería a Nadia. ¿Cómo se encuentra? Una pausa y de nuevo a través de sus labios inmóviles su bajo profundo. Tan fuerte. Recobré el aliento. Quiero decir, ¿interiormente? Sí, pero el cuerpo... Entiendo. Murmuré rápidamente para no prolongar sus esfuerzos. Me marcho. Estará muy cansada. No estoy cansada, no. Por la larga pausa que siguió, comprendí que había vuelto a asumirse en el sueño. Atónitas, las damas de compañía me indicaron que era mejor que me marchara, pero me había quedado clavado allí, incapaz de levantarme. Sabía que algo más iba a pasar y, en efecto, al cabo de unos minutos, no se marche. No era un robo, era una orden. Yo, emocionadísimo, intentaba decir algo oportuno, consciente de que cualquier cosa que dijera podía resultar desacertada. Y entonces me vi preguntándole, ¿oye música en su cabeza? Todo el rato, todo el rato. Alentado, seguí hablando, como en una conversación habitual. ¿Y qué oí en este momento? Pensé en todo lo que más había amado de ella. Mozart, Monteverdi, Bach, Stravinsky, Ravel... Se hizo de nuevo un silencio. Una música. Pausa prolongada. Sin comienzo ni fin. Estaba allá, allá, en la otra orilla. Bueno, conmovedor este retrato, ¿verdad? De Leonard Benstein. Y si os parece, os voy a leer otro de otro personaje que seguro también conocéis. Y si os parece, os leo otro retrato que hace de ella Yehudi Menuhin. Conocí a Nadia Boulanger a los once años, cuando estudiaba en París. Y, por supuesto, como todo joven, en las siguientes décadas y durante muchas otras, le entregué mi corazón. Era 1927. Recuerdo que aquel mismo año o el siguiente se celebró una gran cena en honor de los antiguos premiados del conservatorio. Y estuve sentado a su lado. Conversamos sobre la majestuosa fuga de la sonata para violín en do mayor de Bach. Nada ha cambiado en ella. Eso es, sin duda, lo más característico. Todas sus cualidades infundían seguridad y daban a su presencia a la firmeza y solidez del peñón de Gibraltar, unida a la afectuosa solicitud de una madre. Su devoción por su hermana, la compositora Lili Boulanger, desaparecida a una edad trágicamente prematura. Su decisión de no casarse nunca, su infatigable búsqueda de lo más riguroso y bello, tanto en la música como en los actos humanos. Ese modo, a un tiempo perentorio y tierno de guiar a los jóvenes, la sensación de infinita confianza que inspiraba a cuantos se acercaban a ella, el compromiso total de su persona, y por añadidura, el hecho de que siempre supiéramos dónde encontrarla. ¿Qué opinaría y cuán elevadas eran sus exigencias? Solo en una ocasión conocí la intensa cólera, también dominada de aquella extraordinaria dama. Me quedé maravillado. La riqueza y la talla de aquella naturaleza eran tan auténticas y exigentes como depuradas por la poderosa realidad de una persona que no dejaba de ser de carne y hueso, por más que obedeciera sin flaquear a los principios más rigurosos tanto de la religión como de la música. La contribución de Nadia a mi escuela de música permanecerá indeleble, no solo porque enseñaba a establecer un contacto directo con la música, sino también por la inspiración que irradiaba al exigir concentración y disciplina draconianas a los niños. No conozco a nadie, pues, que haya impuesto tanta autodisciplina y devoción y haya recibido tanto amor. Su grandeza como profesora no solo se debe a sus cualidades humanas, sino también al hecho de que ella misma estaba dotada de un oído musical incomparable. Más adelante, cuando se quedó casi por completo ciega, esa facultad se volvió más penetrante y aguda si cabe. Oía sabiendo exactamente lo que oía. Nadia era una persona profundamente piadosa y pertenecía a la iglesia católica romana. Como no lo ocultaba, iba siempre estrictamente vestida de negro y de gris, invariablemente idéntica a sí misma hubo quienes llegaron a atribuirle cierta rigidez de comportamiento. Pero se trata de un error de juicio, pues su mente siempre joven mantuvo la curiosidad y estaba abierta a las novedades. Con la única condición de que se remitieran de manera crítica a normas y estándares considerados en sí mismos eternos. Así aceptó el serialismo y admiró las obras de maestros como Berg o Stravinsky, sin tener que hacer concesiones respecto a sus propios criterios, pues estos se fundaban en una apertura mental a lo que no cabían prejuicios. El estilo particular de una obra no constituía para ella materia de discusión, siempre que cada nota se inscribiera en el orden de cosas, transmitir un mensaje y se atuviera a la condición primordial, que el compositor oyera realmente lo que escribía y que por lo tanto su obra fuera la indudable expresión auténtica de su propia voz. Bueno, pues espero que os hayan resultado interesantes estos dos testimonios sobre la vida de Nadia Boulanger por parte de sus alumnos. El libro que, insisto, os invito a que leáis de Bruno Monsangon, llamado Mademoiselle, las conversaciones con Nadia Boulanger, de la que ya habéis visto en estos dos testimonios, que fue profesora de los grandes del siglo XX en la composición. Sin más, despedirme, un saludo muy fuerte a todos, muy efectuoso, gracias por vuestra atención, seguid escuchando mucha música y hasta luego. Adiós. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.